mmm... flipada, después de lo de Days Gone Porque en Days Gone al menos pare para comer Aquí vas a comer mientras tal Y aquí voy a... exacto, y aquí voy a... Te vas a mandar a hacer a mí la comer No, yo te... te iba a decir que cómo lo íbamos a hacer Que quién iba Yo es que de eso no sé Es literalmente echar agua hirviendo y subirlo ¿Lo hago yo? Sí, porque yo no he hecho ya te como en mi vida Ya me va a caer el hate No he comido antes de comer, chile Funada, vale A ver... ¿Que te voy a probar? No, agua Uy, chicles A ver, ¿todo en orden? Todo en orden Vale, tengo unas canas Pero trememundas No me acuerdo de lo que tenía que hacer ¿Por qué estaba haciendo esto? ¡Ah, ya me acuerdo! No, espérate Tengo que hablar con... con Constantin ¿Cómo? Habla con él Pero... ¿Por qué estaba haciendo secundarias? No te acuerdas Que necesitabas dos niveles En algo ¿Y no podías? ¿Para la minción de Siora? ¡Ah! ¡Claro que dije! No voy a proseguir con la principal Ah, pues miren mal que me lo he hecho Miren mal que me lo he recordado, eh Que yo por la mañana no soy persona, Ana Que yo por la mañana no soy persona Son las 12 de la mañana Pero tú lo has dicho Pero tú lo has dicho De la mañana Son las 12 De la... Del mediodía Mierda Mañana, mañana Porque yo lo he comido Patatas Ya, yo se los comen Fuck No sé tú quién desayunan Patatas ¿Patatas? Galletas ¿Qué coño es eso? ¡Dinosaurio! ¡Hijo puta! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Jeje! ¡Hijo puta! ¡No, no, 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 no! Adiós Uno Dos Es verdad que ahora te puedes cuidar por aquí Jejeje, ahí está la cosa Porque el Sibre está en la mitad de la vida ¿Eh? Porque el Sibre está en la mitad de la vida Porque tiene... Porque recordemos que es la curandera La curandera tiene muy poca vida Le estoy intentando chetar pero es imposible Porque no tiene casi puntos de... De nada ¿Sabes? O sea, pero literal se muere en nada ¿Ha muerto o...? Porque ha querido Bueno, eso y... Que está con este bicho que hace un cojón y medio de daño, ¿sabes? Esto se ha buqueado Ya Y bueno, y si ahora la ha palmao Hola, si o... ¡Muere! Vale ¿Ves? Easy peasy lemon squeezy Eeeeeeeeh... ¿Tú dudas algo interesante que no tenga? No Tienes el otro por ahí Sí, no, pero es que no me... No me renta... Farmear... Animales Porque todos dan lo mismo ¿Siempre? Sí Con distinta probabilidad, claro está Pero todos dan lo mismo Tengo yo que será por aquí ¿No? ¿Lobo, dónde vas? No lo sé Una casa ¿Se puede entrar? Joder, sí se puede entrar Antiguo aserradero F*** 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 Um... Anash ¿Dónde está la llave? Puerta a la puerta ¿Nivel 3? Súbete el nivel Pedro Pues no puedo hacer este misión Voy a farmear más Jajaja Y Ello no viene ¿Cómo que no viene? En última hora los abuelos le han ganado un... un billete a Canarias Tome de Almería ¿A qué te refieres con no viene? ¿Por qué no? Y va a venir a San Pedro después de la armería Si va a ir a Murcia y yo voy a bajar esta torreola Vale, vale Que en verdad me alegro de que no venga en cierta parte Una pequeña parte de mí Se fue buscando llaves No, es que ya sé cómo llegar al sitio Supuestamente ¿Ves? Aquí ¡Hola, bicho! ¡Corre! ¿Ves? ¿Y con Siora qué tal? Con Siora estoy haciendo estas misiones justamente para poder hacer las misiones de Siora Tengo ganas Recuerda Y la siguiente Yo voy a ir dando vueltas entre la silla y la cama Tranqui ¿Y con Siora qué tal? Yo voy a ir con otro hijo ¡Para! Este es diferente Y necesitamos su ayuda Nosotros sabíamos que hubo un hombre diferente de los otros en Aixé Entre los Luguel Blas Alguien que a veces ayudó a nuestros hijos Esto es por eso que hablábamos con el hombre en la gran casa Pero No sabemos realmente quién eres Mi nombre es Desardé Soy el legado de la congregación Está pesadito con la congregación Un poco Me encanta saber Bueno, lo digo después de la conversación Tengo hambre Así que me voy a silenciar y voy a comer patatitos ¿Tú también quieres patatitos? Yo sé No me voy a ir con nosotros Los visitos continúan, pero porque te mató a ti, podemos tomar tu palabra por eso. Tal vez no. El Red Sun tenía una clave en él, y también algunas palabras se llenó en barco. No sabemos cómo se liberan, pero la Reinaigas dicen, ¿no? La carta ha pedido este hombre a un grupo de nativos de un grupo de invitados. Esto es parte confirmar lo que me dijo. ¿Los palabras dicen dónde está el campo? No, pero la adresa del Inquisitor está escrito. ¿Qué es una adresa? Esto es como nos llamamos al lugar que vivimos. Creo que la clave que encontré es la clave a su puerta. Así que puedes ir a su casa y buscar más palabras. Creo que sí. Debeso hacerlo, o la Reinaigas seguirán a nuestra gente. ¿Qué opinión, Petras? Este guerrero no es malo, aunque no me desprimezco de sus métodos. Si nos dejamos a Ordo Luminis continuar a hacer esto, tendremos los mismos problemas con los nativos como la Alianza. Es increíble para mí que, a pesar de la arresto de Demetius, Ordo Luminis todavía está actuando de tal manera. Muy bien. Voy a visitar a este hombre. Véjame a ti si aprendo algo más. ¡Vale! ¡Nos hermanos podrán morir en el medio de la Alianza! Vale, me han dado una llave. Vale, pero no es la llave de... No es la llave. Es una llave. ¿De dónde? No lo puedo ver. Creo que me va a llevar a Capitanía. Lo que voy a decir, que me gusta ver... ¿Vale? Que no pasa como en Assassin's Creed. No sé si te acuerdas cuando me estaba haciendo la campaña Plus. Sí. Y ibas a, por ejemplo, a una isla que en teoría no tendrías que ir todavía. Y el juego hacía como que ya ibas más o menos por mediados de la campaña. Sí, como que ya se oía lo que iba a pasar. Sí. Y aquí no. Aquí pasa... Aquí si haces una secundaria del principio del juego... Pero... Esa secundaria, por lo que sea... Tiene que ver con los insulares, por ejemplo. Como esta. Los insulares hablan de lo que ya te has hecho en las secundarias y principales. O sea, por ejemplo. Este parece el que ha ido a nuestra aldea, que no sé qué, no sé cuánto. He visto aquí un cofre. ¿Ve? O sea, me gusta. O sea, me gusta. No sé cuánto le tengo a los inquisidores, macho. No, normal. La persona que no le tenga asco merece... Es inquisidor. Sí. Sí a todo. Claramente sí. Madre. Esta letra menciona un campo secreto. Parece que nuestro hombre estaba involucrado en su creación. También habla sobre una caja que tenía, en las cortes de la orden, aquí en San Mateos. Podemos encontrar claves allí que nos permitirán descubrir el lugar de la caja. Si esta caja existe, debe haber una clave. Tiene que estar aquí. Continuamos a buscar. Que por cierto, es gracioso pensar que como he arrestado a todo el mundo ya, ¿sabes? Este es como super easy, ¿sabes? Eso es como cuando tenía que entrar en los aposentos de la tipa esta, ¿sabes? Que es como, literalmente he ido a quien hizo el golpe de estado. ¡Ey! Mira, a ver, te explico. Sé que no somos amigos, sé que no somos enemigos. ¿Me dejan la llave? Vale. A ver, las llaves podrían estar un poco más ocultas. ¿Ah? Las llaves podrían ser un poco más difíciles de conseguir, la verdad. ¡Hola! ¿Por qué presiento que me voy a liar a hostias? ¿Eh? No lo sé. Yo ya me iba. Adiós. No ha funcionado. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo en casa del padre Claudio? Decide. Soy delegado de la congregación. Mi colega ha estado fuera por los últimos días. ¿Puede saber exactamente lo que es sobre tu estatus como diplomata? ¿Es sobre mí? Sí. 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 lo個. Sí. 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 San Mateus no me gusta Tiene mucha calle Es bonito Es bonito, pero me pierdo No debe ser No Me pierdo que flipa siempre También te digo La podrían quitar el cadáver Al menos, ¿no? ¿Eh? ¿Es mi verdad? Pues sí ¿Cuántos meses De juego tiene que haber pasado ya? Un par de semanas No, no, semanas no, meses Eso pasó al principio del juego Vale, meses Y yo no me he parado a contar Cuántas vueltas he dado Pero Pero entre días pasados en hogueras Días pasados en viajes Días pasados Porque el juego pasa días Y demás Y demás Llame Carta encontrada en el cofre de Claudius Pero no voy a poder contar con usted Para que acepte la nueva entrega de insulares Es que hijo de puta En verdad ¿Eh? tiver Tres Tá Tres 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 Gracias a estos documentos, podrán mostrar a los nativos donde el campo de convocatoria está, y a los momentos cuando nuevos convocatorios se encuentran allí. Espero que los guerreros encuentran una manera discreta para liberar sus compañeros. Al ataca un campo de la Orden podría ser rápidamente un desastre por ambos lados. El dominado era un hijo de puta. Era un hijo de puta, pero como todos los dioses. A ver. No se distingue mucho de... Todos y cada uno de los dioses son unos hijos de puta. Pero con una diferente. Algunos son buenos. No, no, pero es que encima el cristiano en verdad es el más hijo de puta, ¿eh? Ya. Porque pilló un ángel que decía, oye, que no me gusta lo que estás haciendo. Las cosas que estás haciendo no son muy éticas, ¿eh? ¿Sabes? O sea, ¿no es mejor que la gente haga esto, esto, esto y que sean un poco más libres? ¿Qué? ¿Hijo de la gran puta? Tienes razón, venga. Te voy a dar un reino para ti solito, hijo de la gran puta. Ojalá te... Tigo, te quiero. Gracias por tanto. ¡Púdrete! ¡En el infierno! ¿Qué eres... ¿Qué es el infierno? Je, 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 je. No fue así, pero más o menos la conversación me lo imagino así. Yo me he imaginado más la conversación a lo... ¡Oye! ¡Dios! ¿Qué? Conmigo son más felices. Les he hecho follar entre ellos. ¿Qué es fo... ¡No! Todo tendría que ser con amor y respeto. Sí, amor hay. Amor y respeto. Les va el sadomasoquismo. Pero del duro, ¿sabes? O sea, tomar por culo costillas... Les gusta el sadomas. El BDSM son del D. Y así fue como... El momento gore. Así fue como nació el sadomasovil. Momento gore activado. Momento... ¿Un rifle? Un rifle. Ah. Ah, me entendió. Un rifle. ¿Un rifle? Hombre, por poder... Es una mierda. No quiero. Porque luego lo voy a tener que bajar. No. ¿Qué te cuesta? Tiempo. Pero... El tiempo relativo. Pero... El tiempo relativo. No. No. O no... ¿Voy a la jazmata que este tío así como legado ha traído. Nosotros. Y que... Un misionero... Así que tú. Él ha ayudado. Petrus. Nunca pensaba que lo podria ser posible. La Ordo Luminis está preparada para empezar a manifestar una guerra maravillosa contra los nativos con el solo propósito de convertirlos en un campamento secreto que no es nada sino una rueda de tortura. ¿Y si te deseas mostrarle tanto desdain ante mí? Yo lo tomo como un compliment. Este campamento es nuestra única oportunidad de asegurar que la palabra de St. Mateus es respetada en esta isla pagana. Estas tiras a mis hermanos en celdas de colegio y ahora te gustaría poner un fin a nuestro trabajo. Eres nada sino servidores de los demonios insulados y pagas por tus blasfemías. Vamos a luchar a estos monstruos por tu lado, Onolmenawi. ¡Los fruses que! Gracias! No necesitas gracias a ti. Estos hombres fueron un enemigo. Estos monstruos torturaron a mi gente. Oh, it would be best if nobody in Teleme caught wind of our involvement in this matter. Even though the actions of the Order are very questionable, we might be held responsible for these men's deaths. You're right, father. It would be regrettable if this matter were to put our alliance in jeopardy. Do not worry about it. We won't tell them. And we will make these bodies disappear. Nobody will ever know what happened to them. Except for our mails, of course. Queen Derdra will be grateful to you for helping us. She might also have a better opinion of us. Our last encounter was a bit tense. You first came in the name of the Moinshakers. But she'll change her tone after what you just said. In any case, I don't know if the sun is going very well. No, no, no. Cada vez que me los encuentro los mato. Venga, nivel 23. Insulares, reputación más 2. Esta reputación tengo con los insulares, tío. Mucho. No, no, no. ¿Cómo llevas el agua? ¿Este? Sí Es que... ¿Por qué te has evolucionado lo justo y necesario para lo que tú usas? Sí, porque... Coño ¿Ha pasado algo? No, pero voy a silenciar Es que me ha respondido Riz Porque le he dicho en plan Oye, si me han mandado algo esta noche Que... Que se ha perdido Pagó... ¿No? 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 Bueno, lo que te estaba diciendo Los anillos No me interesa porque el maná Lo quiero para curarme Vida y escudo Y esto Con lo más mínimo Ha tomado por culo todo el maná Las trampas No me interesan mucho tampoco Porque con lo mierdas que soy Y soy capaz de comérmelas Yo solo Voy a buscar El cristal de memoria El cristal de memoria Mira Si yo le doy Básicamente cambio todo Pero todo Se borra todo y lo pones todo Como tú quieras Creo que eliminaba solamente El último punto puesto Entonces no te diría Hey Clase inicial ¿Con qué quieres empezar? A ver Vale Lo veo Y a mí no que Si no me pongo a farmear humanos Le ganas Me pongo aquí a farmear humanos Y nadie me para Puedes resetear tu personaje Hasta tres veces Ahora mismo Ya Pero que es lo que yo te he dicho ¿Qué eres? Hostias Acaba de que Pero si por ejemplo Hay algo que quieras cambiar De lo otro Por ejemplo ¿De qué? De De la otra zona Si Ah bueno ya Podría Pero es que de todos modos Que me quito Si todo lo que tengo puesto Es porque lo necesito Algo habla que lo necesito Ahora vemos mis puntos ¿Vale? Y vemos que no es necesario ¿Vale? Me lo vas a decir tú Si Mira Ojo eh Talentos El vigor es necesario Porque si no Hay zonas que no puedo pasar Si Lo único que podría decir O me puedo quitar Es el forzar cerraduras Porque tengo forzar cerraduras Dos Gracias a No sé a qué Pero algo me da un punto De forzar Ah la pechera Gracias a la pechera Y como muchísimo ciencia Pero la ciencia la necesitas Alvin Ariarca Necesito todo ¿Y qué necesitabas para ¿Cómo se llama eso? Intuición Necesito dos puntos de intuición Vale ¿Y cuando El siguiente es al nivel 25 25 ¿25? Si ¿Y cuando Y cuando Soy nivel 23 Creo Si ¿Aparmear? Eso es lo que estoy haciendo Pero ¿Sabes qué voy a comprobar? ¿Te has quedado más o menos Por donde estabas de nivel? ¿Eh? Es mentira La barra La barra Ah no Porque la barra Es que anome el ojo Pues yo tampoco Bueno Espero acordarme Voy a ver cuántas experiencias me dan estos ¿Vale? ¿Tú notas que haya cambiado? Un poco ¿Pero un poco Bastante o un poco Muy poco Un poco Medio Bastante ¿Si? Vale Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Ahora sí que te has quedado con la copla ¿No? De cómo he llevado la barra Es que lo bueno es que si matan ellos Me dan la experiencia a mí De todos modos ¿Ya? Coño Y como que tan tan poca vida Ni siquiera me preocupa He matado a tres Para cuatro Para haber sido cuatro ¿Es mucho o poco? Medio Ni mucho ni poco ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más experiencia te da en este juego? Farmear humanos Bueno las misiones Pero Si dices por matar Farmear humanos Pues farmear humanos Hice una así Y también lo que más oro te da ¿Necesitas oro? Como tal No Hay alguien cerca Ahí Abades 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 ha renegado Acabo de percatarse la vida A buenas horas A buenas horas Me cura Chio ¿Y sabe por qué digo De farm Es que es muy bueno Para farmear dinero ¿No? Porque las dos ¿El qué? El dinero Y la existencia Pues no No es por el dinero Es porque le quitas Las Las Prendas y esto Y luego Lo puedes vender Que te dan veintipico Diecipico Lo más barato Lo más barato que he vendido yo Ha sido por diez Oye Eso está bien ¿No? ¿Por qué te crees Que tengo tanto oro? A ver No tienes tanto Tres mil trescientos ¿Podrías tener más? ¿Está pasando noche? Todos los enemigos Reparecen a las tres noches En teoría Sí Mira Literal Han aparecido Los mismos Este juego Está muy bien hecho ¿Vale? Pero Tiene un fallo Muy Muy De novato Y es Que Siempre aparecen En el mismo sitio Siempre No Y No, 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 no ¿Eh? No, 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 no Vale ¿Ves? Mira la barra de... ...de experiencia Sí Aquí aparecen pocos... Podré ir para abajo, ¿vale? Y... ...me interesa Precisión nivel 3 No me interesa tanto Ahora lo que voy a comprobar, ¿sabes qué es? Si tú coges todos los objetos y demás ¿Vale? Si reaparecen a la primera noche Bueno, no me la juego, ¿no? Voy cada 3 noches y ya está, ¿no? Ah, lo podéis intentarlo Sí, no, pero así voy más rápido ¿Sabes? Total, mira lo rápido que pasan las noches aquí No tienen ni carga, ni nada Podrían tener carga, al menos Para que te den un poco más de pelea No, sí Voy a hacerlos simplemente hasta el nivel 24 Eh Porque es que con la secundaria subo Un nivel ¿Sabes? ¿Y por qué no haces secundaria? ¿Eh? ¿Y por qué no haces secundaria? Eh, porque entonces me quedaría un nivel Y de todos modos tendría que hacer un nivel No, no quiero hacer la secundaria de... De los comecocos No La verdad es que no Estos han sido blanditos Eh Luego aprovechamos ¿Ves? Pero por ejemplo, podría hacer esto Mato a esos ¿No? Vengo por aquí abajo Me pierdo Ah, no ¿Ves? Mira todos estos Ahora Te vas a experimentar Si lo matas tú Eh No lo sé Y mira mi barra de experiencia Guau Y no solo eso Mi inventario Que ahora mismo tiene que estar lleno De morralla Morralla Que puedo vender O O destrozar ¿Y qué Mejor? Pues depende de lo que quieras hacer Puedes destrozarlo Puedes destrozarlo Y entonces ganas Eh Recursos O puedes venderlo Y ganar dinero Ahora mismo Lo Lo estoy Haciendo para Recursos Porque Porque es mejor Sinceramente Sinceramente Teniendo ya 3000 De oro Que Que Lo que son Los sobornos Son de 50 Sabes O sea No me jodas Ya Realmente Te sale rentable Esa pequeña zorra Siguiéndote No Está huyendo de mí Solo que su inteligencia artificial Dice Tienes que seguir por aquí Son muy monos Si Pero esto no es Sekiro No En Sekiro También se podía Bueno Esto no es Koso Tsushima ¿Por qué? Porque no puedes Coño Creo que me he equivocado Os puedo matar Os puedo matar No No lo sé Pero he llegado aquí Por no girar Intenta colarte Porque es aquí Donde tenía que ir Digo yo que podré Por aquí O todavía no tengo la misión Yo creo que en la siguiente noche Subo a nivel ya Yo No me jodas Ayła Voy a sufrir mucho con este teclado ¿Por qué? Porque yo tengo putas mortillas por dedos Perdón, puedes hacerte que era más grande Ah, vale Yo no sé si no entra Whatsapp No, Whatsapp no Discord ¿Y por dónde te está hablando? Por Whatsapp Que le he mandado por Discord que ya tengo el móvil Ay, coño, que me he pasado ¿Te lo has asustado? Sí ¡Hustias! Adiós, adiós Y ahora tiene sus propios problemas Vale, ya lo ha matado Le he metido el último estoque Y eso que no tengo un estoque Me tengo que poner un estoque para que tenga más sentido ese ataque Es que hacer una estocada con esto Es un machete gigante No es muy útil ¿Por qué? Hombre, principalmente porque Sí, la punta es filosa y tal Pero no deja de ser un redonde Tienes que darle muy Entonces tienes que sujetarlo del revés ¿Tú atacas así o así? ¿Tú atacas así o así? Pues depende del arma ¿Qué le pasa? Yo cada vez que veo eso No sé si es que se ha buggeado la luz ¿Eh? Vale Yo creo que en dos noches No, en una, en una Recuerda que todavía quedan los gordos Esto de aquí sí que nos reaparece, ¿no? No ¿Por intentarlo? Nunca se pido nada No creo que es más que antes Es que en esta ciudad es donde más enemigos hay ¿Sabes? Te sale muy rentable hacer esto Y más si Si quieres conseguirte el trofeo de De haber Hecho el árbol El gigante, ¿sabes? O sea, conseguir todo lo del árbol de mejoras Ya, pero Digo, si quieres hacer ese trofeo Esto te viene de puta madre ¿Sabes? ¿No vas a hacer? No ¿Por qué? Porque yo no soy un completista de trofeos ¿Te gustaría tener todos los trofeos de todos los juegos que has jugado? No ¿Por qué? Porque Me canso muy rápido de los juegos ¿Te vas a hacer aquí en el Valhalla? Del Valhalla sí Pero porque será la primera vez que me lo juegue ¿Sabes? No lo hiciste con el Vas a hacer aquí Ya, pero porque ¿Qué mentalidad tenía cuando me lo pasé? Solamente me lo hiciste con el Exacto Sí, de hecho por eso me hice en la campaña plus Solo que como ya Lo había jugado de antes Y encima lo había jugado de antes Claro Pues había muchas zonas, muchas cosas que ya me sabía No solo eso Que al ser una campaña plus Ya tiene realmente de todo Como la misión principal Ey, ¿podéis ir a por esto? Sí, sí Ya lo tenía Y puedes ir a tu padre y conseguir esto Mira, ves a la siguiente noche Subo de nivel ya Hola, zorrete Es muy bonito Sí Los zorros reales no gritan así, ¿no? El zorro grita Pero no así, ¿no? Es que me lo estoy escuchando Te pongo un grito de zorro Vale Te pongo un grito de zorro Bueno, claro Ese zorro está asustado, ¿no? Sobreentiendo Por los alaridos Quiero una galleta ¿Galleta? Patata De lobo no De lobo no Anochece en los capos Parece un perro Parece un perro Pobre sí, ahora Se la cargan todo el rato También te digo Que si tú se ves nivel Y tienes compañeros No sé por qué Los compañeros no tienen nivel ¿Sabes? Ya O por qué O por qué no Lebelean contigo Rollo Si tú eres nivel 23 Que tus compañeros sean nivel 23 Y ponerle, pues Los puntos de mejora Pertinentes O sea Pero, a ver Entonces Sangre verde O sangre azul A mí no me mareís ¿Eh? No más Bueno No Técnicamente Si ahora es sangre azul Más o menos En teoría Su madre era reina Teoría ¿No? Eso es como decir Que en Francia Sigue habiendo sangre azul Cuando realmente Ya no hay rey Entonces Lo que es la monarquía Es la sangre azul No existe Bueno Pero A ver Sangre azul No deja de ser Que Tú o tus antepasados Fueron de la realeza ¿Eh? Pero si la realeza No existe Desgraciadamente Siempre existe Si Si tu familia Fue Real Si Tu familia Fue una Si Si En Inglaterra Se Manda a tomar por culo La monarquía ¿Vale? Por ejemplo Aún así El hijo Sigue siendo Sangre azul Y en caso De Que se Vuelva A Poner ¿No? Se Se Pondría A A los Antiguos O se Buscaría A antiguos Monarcas Eso es como En España O sea Ana Mira mi Puto Nivel Te lo dije Que no Que no Que hay más Gente Pero Pero depende De cuantos Haya Subo ¿No? Y Y la verdad Es que creo Que hubiese Preferido Ir a la A la Esta Porque si No subo Nivel Me va a quedar Literalmente A nada Y eso Me da Más Radia Que no Subir Te lo ¿No? Hay 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 O Tú, bicho ¡Súbeme el nivel! ¡Súbeme el nivel! ¿Ves? He subido el nivel sin perder No cuenta ¿Por qué? Porque no son humanos Bueno Esto era la mascota al humano, ¿vale? Así que, en teoría cuenta El nivel 24 ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es que Que no puedes pedir más No puedes pedir más No puedes Espera, te subió la La silla Pa' nada No, pa' cuando coma Ah, vale Me pica la cabeza Esto de ira Me llama la atención Al mismo tiempo, no Pero creo que voy a ir a esto Para llegar a esto Necesito subir ambas O solo llegar O con llegar a una Vale Ah, bueno, como este, ¿no? Claro Aquí ni siquiera lo hice Vale, vale Vale Yo pregunto por si acaso Que si no ¿No te quería subir una cosa? ¿El qué? Pero eso es en talento En habilidades No quiero subir nada Todo lo que ya uso Lo tengo subido Solo que me va a poner ira ¿No? Porque es un grito de ira Que aumenta considerablemente La felicidad de ataque Y de encadenamiento Y el último nivel Te recupera más vida todavía Ah, sí Eh, me tengo que subir Lo siguiente que tengo que subir Es Agilidad a nivel 3 Lo guapo que hubiese quedado un caballo ¿Eh? Vamos Va a tener unos glúteos De acero Es el plan Jovencito ¿Ves? Un día Nueve horas Es el plan Jovencito Vamos Voy a llegar A la congregación Me 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 van a decir cualquier cosa Me voy a dejar los pantalones Y digo Acero Acero Ten huevos a meterte ¿Sabes? No Ahí, ahí A ver Eh, pero Coño Evalúa la situación Eh What? ¿Por qué son negros? Espérate, espérate Con esto no contaba yo Ey Vale Ey Lo Ay ¡Suscríbete! ¡Vale! ¿Por qué son negros? Solo tengo esa pregunta ¿Vale? 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 Puedo pensar que son realizas rojas Quiero una patata Vale ¿Cómo mierda? ¿Vale? 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 Hmm... ¿Cómo? 5 de agilidad, me cago en la hostia ¿Cómo? No, vale Por aquí no es Entonces Aquí no puedo llegar Hmm 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 Vale Sigo para abajo Vale A ver creo que es sencillo seguir un camino Eh no no es sencillo eh ¿Quién es? Petrus ¿Por qué se ha bugueado? No sé Bueno ¿Salta la roca? ¡Buena de puta! No, no funciona ¿Por qué se han activado los poderes? ¿Eh? ¿Se han activado los poderes? ¿Qué poderes? ¿Acerquete a la roca? ¿Se han activado? No coño porque he activado yo esto Ah vale ¿A ver un camino ahora? Eso es lo que llevo buscando un buen rato desde que te has ido ¿Tú se puede subir? No Yo lo que no entiendo es porque tu personaje no falta Bueno, ni sube por ahí ni... Ni mil cosas más ¿Por qué? No sé, pero si no... Pero si no llega a ser que hay un campamento ¿Vale? Literalmente no puedo salir de aquí Literalmente estaría encerrado Eh... ¿Sabes por qué? Porque no se puede salir ¿Por dónde he entrado? No se puede subir ¿Sabes? O sea, mi salida es esto ahora mismo Y me va a llevar aquí también O sea, estás atascado En esta secundaria sí Voy a intentar hacer el quinto desafío Hazlo Hazlo no, lo voy a intentar Vale, intentalo Caerlo ¿Sabes? Sí Porque... ¿Te recuerdo lo que pasó la última vez? Sí, por favor No... 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 Pero ha sido mejorando... Ya, por eso digo Que voy a ver si puedo ahora Es que como tampoco te dicen exactamente el nivel que son los bichos Lo mismo son nivel 80, ¿sabes? De repente Y yo aquí con un triste nivel 24 ¿Sabes? 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 Es que no vea lo necesario Que se me hacen las municiones, macho Solo que me salvan Cada vez que veo una calavera Veo una calavera y es en plan Es el momento de usar el rifle Lo que no sé es que le ha pasado el móvil ¿No se lo va a seguirlo cargando? ¿Sabes lo que pasa si lo sigo cargando? Lo voy a poner a cargar A ver, ya han pasado horas Así que a lo mejor Buah, como carga Buah, está cargando Que no carga Directamente Ha muerto ¿Por qué te crees que he dicho que ha muerto? ¿Te pensabas que lo hiciera en broma? No, yo pensaba que te referías a que se ha quedado sin batería y no paró Exactamente Te da pena hasta coger el móvil Es que es muy finito Me tengo que acostumbrar, eh Ese todavía tiene calavera Pero este ya no Este es un del pecho Coño, si me hunde el pecho Coño, si me hunde el pecho Coño, si me hunde el pecho Petrus Cuidado que te hunde el pecho Nada, pues no voy a conseguir el desafío Porque recordemos que son tres rondas Y ya la primera Me están hundiendo el pecho Cuidado con las patatas por ti Mira mi vida Mira la suya Vale, ese ya ha muerto Mira tu vida No, el primer desafío de los tres me lo paso easy peasy, lemon squeezy Pero el problema es el segundo y el tercero Bueno, el problema va a ser el tercero sobre todo Tú eres mi nemesis Bueno, todos soy mi nemesis Ahora que me han dado un golpecito de mierda Y me ha dejado, tío, eso A ver, mi vida no tiene mucha ¿Eh? ¿Cómo? Sí, mi vida no tiene tanta No, lo bueno que tienen los humanos Estoy solo No sé cómo mierda esquiva ese ¿Petrus está muerto o está vivo? Está un montón Es que de vez en cuando escucho una voz que parece la de Petrus Coño Creo que voy a hacer la táctica de la defensa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque con la habilidad de... Tengo una habilidad que me van dando ira Por cada... Por cada... Por cada... Eh... Defensa Una vez se te lo agarra ¿Sabes? Y como... Lo que... Yo tengo puesto Me... Si... Si lo hago perfecto Le quito vida ¿Ves? ¿Ves? No Estoy quedando Para que luego me digas que no es juego estratégico Hostia Que sé cómo me des y que la palmo Venga, uno versus uno Yo confío en ti Venga Muere ¡Ay! ¡Me estoy quedando! ¡A una de mía! ¡Hijo de puta! ¡Muérete! ¿Qué eres? Un dragón ¿Qué me piste al dragón? ¿Tú dónde tienes el cuello? No lo sé Está bien ¿Qué... ¿Qué eres? ¡Qué mierda eres! ¡Un bicho mitológico! ¡Ya! Anas ¿Qué? Soy un guarro Soy un guarro Soy un puto guarro de mierda Bueno, mírale la vida como baja No No, lo que le estoy quitando es la protección Ahí está ¿Cuánto fue la gira? Tenía 36 ¿Y ahora? 21 Le va a dejar por menos de la mitad de vida Un abrazo Hay que ver ¿Quédyo? ¡Ahh! un abrazo ¡Ahhhh! Mira su vida, papu ¿Cómo puede ser que me haya costado más los humanos que esto? Que se supone que es un jefe Porque como se está sentando encima es que tus compañeros, los compañeros van bajando poco la vida Muy poco Muy poco, si le estoy haciendo yo el 97% del daño Creo que el problema va a estar cuando esté cerca Vamos, ahora Ah, pues no No hace una mierda de daño Si hacen más daño los humanos Mira su vida, papu Mira su vida Muere Muerto Soy el campeón de la arena Soy el campeón de la arena ¿Qué me ha dado? Un espadón, rey difunto Pues ya está, ya soy el puto amo y ya está Quiero ver qué espadones Guarda partida Se guarda solo Cuando Perdón, vivo traumatizado Agilidad 5 Confirmamos que lo que va a subir a partir de ahora es agilidad Confirmamos que tienes que subir otras cosas No, de ese apartado no No, de ese apartado lo que tengo que subir es lo que te he dicho Me va a subir agilidad a nivel 3 Pues no Ahora a nivel 5 porque hay cosas mejores en nivel 5 Lo siguiente que es O sea, agilidad literalmente es daño Subir daño Subir daño siempre está bien ¿Sabes? No subo vida, pero coño vida Lo peor que has podido hacer ¿El qué? Darme una silla con ruedas Que gire, no con ruedas Que gire Que mientras que no haga ruido me da igual Uy, no animo Si ya por si este me ha dado No me falta azúcar Imagínate Ahora que da la vuelta Soy tonto Bueno Vasco Pues al final sí que va a hacer tus misiones, tío ¿Quieres hacer las de Siori y los Aos? Sí What up Ok En este mundo la magia existe No, ya, ya Como que si ahora ha atravesado Supuestamente ha pasado la puerta Y ha venido por aquí, ¿sabes? Sí Físicamente imposible No, no, no Magia Teletransporte Eso es como... No me acuerdo que peli o serie era ¿No? Creo que era una serie Que era como cada vez que pase esto Magia Cada vez que encuentras algo ilógico En una serie que supuestamente es la lista Magia En teoría puede hacer los soníferos, ¿no? Tengo ciencia 1 ¿Te imaginas hacer por fin la misión de Vasco del sonífero? Eso es lo que iba a hacer Pero es este ¿Y me cago en la puta? ¿De todos modos? ¿Por qué? No tengo Inmonofu... Inmonotus... Is... Ispidus Si tienes Tengo 2 Ya ¿Cuántos necesitas? ¿4? Busca dónde se consigue Sí, tengo que conseguir... Se me ha olvidado ya el nombre O bueno, o a lo mejor la tipa esta lo vende Inmonotus... No, y... Inmonoscus... Creo que se llamaba ¿Por qué no lo has mirado? Perdón Inonotus... Ispidus Ispidus ¿Sabes que realmente existe? Ya Te enseño la foto A ver Sí, no es así, es así A ver si el tío este vende Eh, lo vende, lo vende Necesitas 2 Pues voy a comprar 13 ¿Por qué? Por si acaso Y de esto también voy a comprar 13 por si acaso Mejor... Eh... Tener mucho que quedarme corto ¿Eh? Mejor tener mucho Tienes que hacer 4 Sí Ahora se lanzas Eh... Convence a Dieter, el propietario del burdel Para que te ayude Vete con mierda A un burdel Vámonos de puta Vámonos de puta Vámonos de puta Vámonos de puta Que no... De señoritas de compañía Que putas está muy mal de hecho Sí, porque no es puta Sería prostituta en todo caso Vámonos de puta Prostituta Vámonos de puta Vámonos de prostis Vámonos de prostis Es que la palabra es muy larga Te jodes Si lo dices, lo dices Vámonos de tutas Vámonos de tutas Tutas Prostit Tutas Vámonos de tutas Me dijeron Rodeate de personas normales Que tengan una estabilidad mental y emocional Para que puedan ayudar a equilibrar la tuya Vámonos de tutas Vámonos de tutas Yo lo veo Nos vamos de tutas Bingo Tutas 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 Tuti Tuti Tatastas Ok Vale Vámonos de De frutas Tengo Come patatas Ah Baja abajo y coge más patatas Me espero ¿Qué hora es? Son la una y veinte Vale ¿A qué hora quieres comer? ¿Comemos a la dos? Vale No lo digo porque a partir de la una y media sí que suelo comer a veces Ah, pues si quieres comer a la y media Bueno, a la y media y media no vamos a comer porque sabes que eso va a estar puto ardiendo, ¿no? Ya, por eso Bueno, ir viendo Hay que hablar con propiedad Y ponemos algo de fondo en el directo ¿Qué? No, no, o sea, mientras yo lo hago te vas a quedar aquí Y me dedico a hablar con la gente Te dedícate a hablar tú solo Pero sí, en general a decir cosas Hacer lo que hago yo básicamente, ¿no? Que más o menos siempre estoy solo en el directo Pero siempre estoy hablando, en verdad Siempre estoy yo Que te hago más o menos casos con latinos Pues eso Solo Oye ¿Qué? Yo Yo si hay alguien que está pero no está Eso es estar solo Pero Si me dices Vale, ya No voy a intentar justificarme y decir nada Porque siempre la cago ¿Por qué? Porque A que me pongo que está muy hostia Hablar con Teniente Dieter No, no quiero pasarlo bien Sí, sí quiero Parece que estás enviando a chicas y a vino a la oficina de la oficina cada noche Entonces, no hay la ley contra eso, ¿no? No, y no estoy aquí para te detener Se ha bugueado la voz de Vasco ¿Por qué? ¿No te has escuchado algo? No, porque no está Vasco Pero está hablando No está Vasco, pero está hablando No, se ha bugueado Vasco Es que, ¿dónde está Vasco? En ningún sitio Se supone que no tenías que atender en tu equipo Sí Pero, ¿por qué no tienes a Vasco? ¿Por qué no lo había pensado? ¿Te cae mejor Petrus, Vasco o Siora? Es que la combinación Petrus y Siora es la mejor combinación, creo Sí Pero, ¿sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque te, te, básicamente te, te evitan luchar el 99% de las situaciones ¿Sabes? Porque o Siora dice a los insulares, eh, 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 no te pases de verga O Petrus dice a los carasoles, eh, 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 no te pases de verga Cada vez que dices carasoles me entran ganas de hacer el meme Tienen esa mentalidad, ¿qué crees que te digo? ¿Te caes bien? No ¿Por qué tienes a Petrus? Porque Petrus es distinto Es un padre, es un parroco Sí, de más en mayo Perdón si hay algún creyente viendo esto La religión es un tema que se tiene que respetar desde el humor Que Vasco sigue hablando Eh, mi personaje está hablando solo ¿Sabes? Vasco a lo mejor lo que ha dicho ahora ¿Sabes? Sí Es literalmente, eh, no mates a los nautas Vístete de nauta Claro, no está Con lo cual no ha dicho nada Y de repente dice al personaje Sí, sí, buena idea ¿Puedes ponte el traje de nauta? Tengo un traje de nautas Claro El del principio del juego El que vendí ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas con el símbolo de los nautas? No Bueno, pues nos vamos a liar a los textos Pero, pero ¿Quieres perder? La oportunidad de follar más vasco Pero si me iba a follar así ahora Yo creo que nos vamos a ver Pues... 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 Bueno... Pues... Pues... ¡Pasteabas! que no te está haciendo caso lo siento tío un vasquito chiquitito que no sabía cabras a ver si se lo propone puede esto es una escalera no subirte al tejado para tirarte para allá es viable y me da mucha rabia tu personaje ¿no sabe saltar? no ¿por qué? porque es tontito que rabia que tampoco puedo porque el juego no quiere mira me cago en el juego de mierda y el fructísima a que da rabia ahora me entiendes es como a veces parece tan asa sin gris a mi no que me voy con constantino me voy con constantino ¿seguirá vivo? yo cada vez que vengo aquí me pregunto eso hambre primo estás vivo coño no está sancionado ejemplos me pregunto nos hemos oído nada sobre el exceso del señor Dorsey en la falta de nuestras enqu trampas estamos muy preocupados y ahora de repente una de sus guardias se aparece y están embarazados y en su propio si no es parte de su retinue por favor 有me la oportunidad para share some wine tu soldado no es nada como un cocinado por abandonar Sua Minas! Me diga, ¿qué está pasando? Este soldado ha acabado de reportar. Se ha pedido a la autorización. Él cree que el señor Dorsey ha sido atacado. Él cree? Él se ha ido aquí sin el conocimiento de lo que sucedió en primer lugar. Yo... Yo estaba sentado a la patroa a la parte del campo. Pero escuché un grito de los hombres y de los espacios. Quiero volver a la parte del campo, pero escuché un sonido de desesperación. Descubrimé, como un descanso. Yo pensé que entonces sería mejor solo ir y obtener ayuda. Gracias, lieutenant. Estás desmido. Me gustaría tener una conversación con este hombre solo. Sí, señor. Mi señora, ¿podrías llevar a estas bonitas personas a la calle, si te hubieras tan agradable? Claro. Yo me desploré este descanso de descanso, pero sé que tienes mi total apoyo en todas las circunstancias. ¿En el sentido de evitar la panoración general? Cuéntame precisamente lo que sucedió ahí. Su abogado nos ha pedido a escoger a la distancia de las costas. El islander le acercó a ir a algún viaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes decir el Dinegad que vino a tratar su aflicción? Sí, un perro extraño. Me preguntaste más de una flecha, ¿me preguntaste, señor? Yo he pedido a hacer un patrón por un pequeño camino, muy cerca de la resta de la compañía. Yo he dicho que proteger nuestro perimetro de cualquier persona que se viaja. En el lado de los islanderos, es el único acceso a su destino. Yo hice mis rounds durante bastante tiempo, no una sola llegue. Pero luego escuché un grito de descanso. Y fui a correr para ayudar. He escuchado un sonido enorme, como una avalancha de rocas. Entonces me volví a volver y te salió todo el camino aquí. La verdad. Yo salgo corriendo y la verdad es que yo no llegaría ni al Reino Este. Yo... Tú coges, te vas al enmarcadero y te vas. Digo, tampoco estaba tan mal la enfermedad, sinceramente. Es fuerte, podrás solo, a mí se esté muriendo. Tampoco le quedaba mucho. No, no, no precisamente. No había ido allí. Pero podía mostrarles dónde estaba postulado. Los islanderos decían que seguían el camino. Pero él estaba bastante adelante cuando perdí la vista de ellos. ¿Por qué no viste a buscar por ti? Para ver si hubieran sido burbados por una roca. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Solo? ¿Qué podría haber hecho? De hecho, que le estoy echando la bronca. Por el tono. Decidió si la colegia o la inteligencia tiene la mejora de ti. Pero eso es una cuestión para tu superiores. Mi coño era bastante lento. ¿Sabes por qué decidió seguir el Deneid? Su hermana se siente mucho mejor. Las potencias que estaba bebiendo deben ser potentes. Yo me voy a mostrar no desrespección a su hermana. Y ese islandero tenía el alto lugar en el de la guerra de los años. Yo no estaba privado a su consejo. Yo no tenía el principio de una explicación para la expedición. Que tu cousin estaba lleno de entusiasmo. Un ordenador que nos sentimos lo rápido que pudiéramos hacer. Eso suena como él. ¿Qué tipo de malditos se ha convertido en él? ¿De nuevo? Me siento desgraciado, señor. Pero no sé nada más que te puedo decir. Dismisado, soldado. Parece que estoy en una expedición. Gracias, señor. Me he desorientado. ¡Quítate de la puta puerta, coño! ¿Cómo vas, Iván? Porque me han quitado una secundaria. ¿Cuál? La de serradero, la que estaba haciendo antes. No tengo ni idea. ¿Es esta? ¡Ah! Vale, esta es la que te he dicho que no he podido hacer. ¿Por qué no sabías por dónde ir? Porque había llegado ya a un punto muerto, o sea... Vístete como un auta. No puedo. Vestido de nauta. Vete al puerto. Vestido de nauta. ¿Pero que no tengo un traje de nauta? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estoy entrando? Uy, perdón. No es mi problema que no tengo un traje de nauta. ¿El vendedor me venderá un este de nauta? ¿Quién sabe? ¿Por qué tengo que volver al puerto dentro de... No tiene sentido, ¿no? Si el puerto... Aquí no hay puerto. Sí. Ah, bueno, sí. Aquí. Pero esto no... Pero quiero decir... Esto no es el puerto. Bueno, da igual. Voy a ir a la tienda. A ver si me vendiese un este de nautas. ¿Cómo vas a comer? Para un ya te como no hace falta mucho hambre, la verdad. Ya. Yo pregunto. Si quieres que lo haga ya, lo hago ya. No sé si quieres es un tengo hambre, por favor, hazlo. Vale, espérate. Voy a ver esto y... ¿Me haces un favor? ¿Me miras en Google cuál era el este de los nautas? El escudito. ¿Qué tal lo metería? A ciento por ciento. ¿Qué? Ciento por ciento. Escudo nautas. Oh, tengo más capitas. Tengo más capitas. Tengo más capitas. Es el troza azul. ¿Cómo que traja? No, pero, pero, ¿tú qué has buscado? Traje en autos y... No, traje no, escudo ¿Es azul con una A? Oh, no, no, es una especiada No son las imágenes del escudo en sí A ver Todas en imágenes Ya Le he dado imágenes, le he dado al facción Y por emblema, ¿no? Mejor Que yo creo que es este Pero es que pone mercader Así que tampoco me la quiero jugar ¿Sabes? Porque capaz que no es este Y me tengo que partir El lomo, ¿sabes? Ahora que lo pienso, Anas ¿Por qué no entras En YouTube En el primer capítulo? Que lo primero que hago Sin darme cuenta Es ponerme El traje de los nautas ¿Sabes? ¿Ves? No Este es Carrere ¿Cómo? Sí, me siguió también No, pero que estoy suscrita Te suscríbete y suscríbete Porque te lo juro A mí me sale que no, ¿eh? No sé Bueno Capítulo 1 Y silencio A ver, nada hace falta Busco yo ¿El primer capítulo ¿Estás diseñando todo? Creo que sí Tardé muchísimo Mi culpa Me estresa que no haya nada Me parece raro ¿Y qué? Que no aparezca nada aquí No tengo notificaciones De nadie Aquí yo ya estoy vestido Con la... Ay, perdón Venga, te he dado a like Pues aquí es cuando ya Recibí el ataque Si quieres voy al piso Y el siguiente Vale, buscando tú y yo Hago el ya te como Vale Vale Ve buscando Tiene que estar En la primera hora y media Y lo que está subido ahora Es la hora y media ¿Sabes? Te dejo aquí con los casquitos Puestos Tú ya vas haciendo tus cositas Y yo voy haciendo Los estos, ¿vale? Bueno Bueno, pues te voy a robar Sí Tengo más que comoda Va a tardar alrededor de 10-15 minutos Avisa Vale Vale Pues nada Realmente me dedico a buscar cosas Sí Bueno, pues te voy a hacer Me das Pes Más No Pes al final que hemos dicho con el con que ah pues iba a probarlo y ya está y si querías te quieres quedar tú con uno en concreto te lo quedas y ya está pero en castellano no te faltas pero a qué te refieres concretamente los ya te como o uno y tú comes otra cosa o qué hacemos si es que te lo he dicho antes ya pero tampoco me había quedado claro, de lo que he pensado no eh tampoco sé lo que te sientas bien y lo que no sinceramente ¿por? a comer ah ya, la mitad de cosas del mundo lo que te sientas mal o bien bien con el mal al mismo tiempo no sé ¿atune? atune ya te como me voy a subir patatos y subete una pepsi no está una gatita pepsi a una pepsi ¿estás sordo? ¿estás sordo bien? coño, es que habla más alto sin escucharlo en el directo no me gusta hablar alto pero si estamos solos me da igual no me gusta hablar alto tú imagínate los sordos que se tienen que estar quedando ahora mismo pues si yo hablo más alto no me gusta hablar alto a ae b u e r s v vale es verga ¿qué? V a a no a a a a a a a a a Gracias. 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 ¿Pur cierto? Sí. Dami, estaba buscando lo de los nautas. El traje te lo tabaco. ¿Cómo que te lo tabaco? El traje es el que te lo tabaco a mí. ¿Pero qué? ¿El gibto lo tiene en el estima? No se ve. No lo he visto. Gracias. 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 Bueno, pues al final el traje de Nauta no se puede vender. Así que es lo que toca. Uy perdón, el micro. Bueno, no se vende. ¿Cómo? Señor ¿Necesitas ayuda? ¿Qué es lo que se llama? Papapato Normal Las personas normales cuando mancha ¿Está buena? Esto hay que removerlo, ¿vale? Tiene pinta de estar caliente Tiene agua hirviendo Calentito está En mi vida me he comido Pues no te vas a comer el mejor de todos, pero... ¿Cuál es el mejor de todos? No sabré decirte Pero este está bueno Me gusta el curry Como me gusta el curry Me gusta el ya te como de curry Yo es que por el ya te como de curry No se que siento En general nada porque no lo has probado El curry me gusta ¿Pero es del curry que pica o del que no pica? ¿Es del curry que pica o del que no pica? No sabré decirte No sabré decirte La verdad Pero... Es raro Supongo que el ya te como estará caliente Bajo a ponerle a Pepsi Bajo yo Tranquilo Tampoco tenía más manos Por eso Hombre a poder ser ¿Quieres algo más abajo? No Creo que no ¿Ego? Si ¿Eh? Da igual A ver Aquí no No ¿No? No No Entonces, coño. En plena de los nautas. Vanera azul oscuro con símbolo de estrella gris. Me suena haberlo visto eso. ¿Dónde está? ¿El símbolo? Ahí abajo. Al lado del dinero. Ahora, ¿hay alguno con los otras mierda? No, todo es una mierda. ¿Te lo ves? ¿Te dije o no te dije? Lo que no puedes volver a conseguir es el traje desde el principio del juego. Era bonito. Pues menos mal que me ha dado por mirarlo. Pues menos mal que me ha dado por mirarlo. Lo que ya ha puesto me va a poner el... El de que... El que muelo. Claro. Una puta mierda de estos modos. Están todos un poco mierda. Nadie sospechará de que estoy puesto con el este de congregación, ¿vale? Con la capa de la congregación. Nadie. Pero no. Ahora mismo todo el mundo me va a perdonar todo porque tengo hambre. ¿Sabes? Pero al menos estoy aquí haciendo compañía. Mientras como. Yo solo no puedo con la plata. Te he pasado al lado oscuro. Nunca mejor dicho. Para la gente que, lógicamente, no tengo la cámara puesta. Hay una edición especial, ¿vale? En el que aparece... Creo que aparece el nombre aquí. Eh... Pogba. Deja la lata ahí. ¿Eh? Deja la lata ahí. Es que no la dejo. Es que no sé dónde deja. Sin que se he caído. Tengo muchas dudas, Ana. Pogba. Porque me dice... No es dentro, pero no es fuera. ¿Por qué la lata no está tan rico? A lo mejor arriba del todo. Joder, ¿eh? Joder, ¿eh? No. Se está muriendo. ¡Ah! ¿Qué coño? Ah... No tengo muy claro dónde estoy yendo, eh. Ah... No sé muy bien dónde estoy yendo, pero... ¿Qué? Llega al mismo sitio. Pero desde el otro lado. Pero no me la dejes que esto es mi comida también. Ya. ¿Quieres con un platito también? Sí. No. Puedes decirle a mi madre que ya estoy. Vamos. Ya. Estoy. Muy bien. Eh, ¿más sano que esto o qué? Corazoncitos. ¿Eh? El atún es muy bueno para... No me acuerdo el qué. Era muy bueno. Ajo el atún. Pero era muy bueno. Lo que no sé es... ¿Cómo de bueno tiene que ser? ¿Cómo es un yate? ¿Cómo es? Para ti no sé. Para mí eso es vida, eh. Te lo juro. Es vida para mí eso. He visto comértelo muchas veces. Me da mucha vida eso. ¿Puedo hacer los sonores? Sí. Tengo miedo. A ver si está bien mezclado. ¿El juguito está rico? Eh... Se va a currir. El juguito es literalmente curry. Eh... El juguito es verdaderamente. El juguito. ¿Verdad en este... en suelo. Coja He probado mejor Está rico Hombre, ¿qué te esperabas de algo que literalmente está tirado de precio? Tengo una pregunta para ti ¿Eh? ¿Eres de los que se bebe el líquido o de los? Depende del día Hoy Hoy, si lo quieres tú, te lo tomas tú Porque estoy en mitad de directo y para que se enfríe eso tarda un cojón y medio A ver No, si no te digo que no No, me refiero Ah, ya Hay uno Que te iba a gustar mucho Pero es que no lo tenía en casa ya El de hierbas ¿Qué tipo de hierba? No tendría que bajar esto si quiero que se enfríe Pica un poquito Puto vasco Vasco invisible Sí, tienes razón Vasco invisible Este está muy bugueado Vasco, ningún problema Tío, vasco Quédate aquí esperando ¿Vale, vasco? ¿Y si cambias a Petrus por vasco? Que no, que no Es que te hace mucha gracia, ¿no? Joder, si me está haciendo gracia Eh, aquí hay una misión secundaria ¿Y aquí estás? Hey Hola, almirante ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? Tienes ¿Qué? Estoy escuchando Capitán Rubén me acercó a que se supone a un miembro de su equipo de estar tan cerca Es casi seguro que le envió alguna información a los extranjeros ¿Por qué me preguntarías a hablar? Esto es una muy seriosa situación Sí, quiero ¿Cuándo aprenderás que yo como desfágil? Es que yo no Es que yo me lleno súper fácil ¿Eh? Yo me lleno súper fácil Ya Bueno, si yo hubiera sido capaz de comenzar Solamente la mitad del día de comiendo y yo ya estaría lista de papeles Están muertos O sea, aquí yo ya estuve y me he cargado a todos, ¿es verdad? Ya, eh No, 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 no Dentro de poco El catorce supongo Bueno, este no está muerto Este está borracho En teoría Quitaos, coño Ah, vale, que eso es la silla Esta silla hace ruido muy claro ¿Ah, que sí? Parece que esté gritando o llamando al demonio Un poco de ambas Que te ha gustado y ya te como, eh ¿Qué tal? Las cosas como son Yo ya tengo serias dudas Si están borrachos o están muertos Eh Joder Joder Vasco invisible ¡Ale, Vasco! Cuando es un primer plano hacia él Se aparece Pero si solamente tiene que aparecer el borde de su cabeza No lo asimila el juego Leandra Son de la familia Darcy de Serene Nobles, supongo Sí Debo admitir que no tenía idea de un hijo de los nortes Solo pensé que he gastado a mi hijo en poliación de perro Cuando podría haber sido rey Gracias Lo siento por ti, Vasco Pero Crecer en la novedad no es un símbolo de los nortes ¿Verdad? Depende, el ya te como ¿Eh? ¿Eh? He aprendido mi real nombre, gracias a ti ¿Eh? Eso es lo que he dicho Leandra Darcy Recuerdo venir a Darcy en la corte de mi hermano ¿Tu madre? ¿Mi madre? ¿Mi madre? ¿Qué es lo que le gustó? Hace mucho tiempo, éramos niños No puedo decirte lo que se ve hoy Pero, hermano Me pregunto si somos iguales despite de nuestras completamente diferentes vidas Parece que está gimiendo Jajajaja Totalmente Esto es más importante que el nortes ¿Ves? Vasco amistoso Le caigo bien ¿Cuánto te queda para hacer la misión de Sia? Mmm, bastante La verdad Sí, sí, pero ¿crees que tú te terminas ojo? Depende Si va a muerte, sí Si va a muerte, sí Pero ahora, como estoy comiendo, pues estoy yendo más tranquilillo ¿Sabes? Pero vamos Que... Tampoco te creas que... Que queda muchísimo, muchísimo, ¿sabes? Porque mira Queda lo justo y necesario Ah, claro, puedo hacer la principal, pero la principal de Constantín Porque principal, principal es la cura del malichor Esta es la principal, principal, principal Luego están las pseudo-principales Las pseudo-principales sí que las puedo hacer Sin miedo de pasarme el juego sin querer De repente terminas dos principales ¿En qué juego me pasó, Anas? Es que yo me acuerdo en un juego Que a partir de ese momento es por lo que digo De... Suena a combate Creo que fue con uno de los Assassin No, con los Assassin no fue Porque los Assassin cuando lo terminas Puedes continuar Pero yo me acuerdo de un juego Que dije Buah, voy a hacer esta... Esta principal No, sí Yo me acuerdo del momento Y de repente No leíste ese cartelito Créditos Y de repente Me pasa la misión Créditos Y yo, ¿cómo? Fue un juego que te dejó el culo rautísimo Aló Pero, pero ¿Por qué? Me pasa el juego sin querer Y todo el mundo Si lo botas pasa el juego sin querer Y yo, pero, pero, pero Venga, 18 horas En 18 horas me como un ya te como Me lo he comido yo sin soplar Y a la mínima Y a mí a la mínima ya me pica Bueno, pica no Que me quema Estoy ya soplando Porque no puedo Luego bajo yo todo, sí Vale Y coger algo dulce Para ir pulinando Y a la mínima cucar a la leche Ya te como, te quiero mucho ¿Cuál es la mejor comida instantánea del mundo? ¿Cuál? Pues no sabría qué decirte, eh Depende De la situación ¿Hambre o tiempo? ¿Tiempo? Tiempo ya te como ¿Y hambre? No sabría qué decirte, eh? Porque el ya te como cada vez hace más cosas Va a haber un momento que va a haber Ya te como gofres Los hay ¿Qué dices? No sé En el aeropuerto Pero ya te como Pero ya te como O sea, marca ya te como Pero que sí No sabía yo que en Rusia había un ya te comos Claro que ya te como ¿Qué te piensas? Que somos el culo del mundo No, pero como en Rusia Hay muchas marcas Que literalmente no quieren vender ¿Eh? Tío, a lo menos Ya te como Tenía la pinta de ser una de esas marcas ¿Sabes? Porque ya Ya te como yo de por sí Es una marca barata Imagínate En rublo Eh, has acertado Me he acordado Ja puta Preocúpate por mi primo También O sea, aquí están todos los ya te como Que intervenga pasta Es que hay un montón Yo he probado casi todo Está muy bueno Ay, 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 ay Ay Ya te como Pollo XXL A ver Yo he probado el normal No el XXL Ya te como Cuatro quesos Parrilla Eh, estoy jugando En eso Parrilla Me acabo de salir por error Lo que me voy a encontrar Delante, creo Y tenía la barra De un jefe Puede ser A ver Hay jefes fáciles Este es un lugar sagrado De un culto nativo No hay duda Este es donde Katasak y Constantine Estaban Incluso un lugar sagrado Incluso un lugar sagrado En general Un lugar Anclair Un lugar En el que Dona Gada Hice un ritual Para ser Sinolmenani Estos lugares Están encargados Con gran energía Tal vez Katasak Quiere usarla Para dar relíf A su cousin A ver Señora Por favor En catalano Hay seres No hay duda que estaba luchando aquí. Veamos el lugar, veamos lo que pudimos encontrar. Sí, se ha hecho un bicho. ¿Te imaginas que esa es la enfermedad y por eso hay tantos monstruos? No es spoiler, es teoría. Sí, 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 no, es que he parado por si acaso porque no te había escuchado. O puede ser, ¿eh? Yo no digo, pero... Aparte me quedé por aquí. No, 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 no. Vale, no hay más. Tendré que ir por aquí, digo yo. ¿Me puedes hacer un bicho? Toma. Ahora tengo que pescar fideos. Sí. O puedes ir bebiendo si quieres beber. Eh. Eh. Que no sé qué sentía ante el líquido. Haz un... Si te gusta sí, si no, no. Eh. Que siento que me va a sentir mal. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Coño, llamas. No, no, no. 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 No, no. Escucho pelea. Estas armas están en terrible condición. Escucho pelea, Anas. Pelea, pelea. Pero contra quién? De algo. Ah, vale. Son animalitos. Al principio del juego, esto me mataba, ¿sabes? Son animalitos. Luego al principio del juego... No, más bien era un... No, era de invocación, era de agarrar. ¿Por qué haces ese tipo de sonido? Porque me asusto. Intento decir cosas, pero no me sale. El líquido está bueno, pero no es de mi terminación de agrado, por decir cosas. Qué fina ella. Creo que es más porque pica que por otra cosa. No solo son los cuerpos de nuestro enemigo. Pero ¿dónde podrían llegar a estos otros soldados? A ver, los nuestros se los adulen, ¿no? ¿Qué edad? ¿Pepsi? Sí. 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 Sí, ya. Sí. Está prendido el frío. Ya te como. Bajo la lata, también te como. Queda un fideo ahí Solo uno Cuidado Vale Si es el rastro del combate pues tendré que ir para allá Y ahora voy a coger Vale Lo que quieras Deducen lo que quieras No Que acabo de comer Ana Vale Que mal huele esto ¿Vale? ¿Vale? No reconozco a estos hombres Aún no conocen soldados ¿Podrían ser responsables por el ataque? Este es el que lleva una letra Vamos a ver Oh si Yo reconozco a este sac Es de mis amigos Oh Constantin ¿Qué has hecho con vosotros? Estas viales son muy conocidos Katasach Usó lo mismo para guardar sus potencias Debería haber llegado aquí Yo voy a coger Muy bien Muy bien Vamos a sumir Vamos a sumir Constantin Y Katasach Definitivamente Vieron aquí Para hacer algún tipo de ritual Pero Estaban atacados Un ataque Obviamente Envolviendo Wild animals Y luego Hay Estas Traces Inexplicables Flames ¿Podrían ser magia? No puedo creer Que mi gente Estaba detrás de este ataque Estaba detrás Estaba distraído Muy bien Desde el camino No nadie Estaba detrás Katasach Si Si Estaba detrás Estaba detrás Es un poder Donaiga Los espíritus Obeían ¿Cómo Podrías Estaba Pensar De algo así Estaba Estaba Es un Healer Estaba Comfort De tu Puzzle Perhaps He only Did it To gain Our trust With Constant And Captive He Now Has Leverage To Apply To The Colonists And Force To Accept His Conditions But In All Truth I To Eso Eso Es cierto Joder Hola 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 De tradición En tradición ¿Por qué? Ahora Los soldados Que hay Son los Soldados Que están Con los leones Perfecto Con los leones Que Aparte Hay animales El curandero Controla los animales Ahora Mi personaje Tiene El dilema Moral De decir Que ha pasado Porque los animales Son los que han Atacado El primer Puesto En teoría ¿No? Si Si Que por cierto Me acabo De percatarte Que todavía Sigo Con esto Aquí está Luego te voy a hacer Una cosa ¿El qué? ¿Recuerdas el otro día Que me dijiste Vamos a poner un helado Y no había helado Vale Vale Y son de vainilla Rico ¿Y cierro esto? Si no quieres más Yo no voy a comer más Porque esto se preocupa mucho No 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 ¿Por qué la flechita se ven rica? ¿Por qué está diseñada para eso? Además, literalmente, para ser adictiva, como la coca, cola, el lobo, el lobo, el sonido de este muro. ¿C jews qué es? Uy, ¿el qué? ¿Alejadme del tío? ¿Por qué? Porque es una de estas, vas a pegar en un sillazo. Ah, y ya. Sí, la verdad es que es lo más probable. Y me gusta mi seguridad No sé a qué te refieres Para nada El hecho de que antes Casi me pegas un sillazo No, te he pegado un sillazo No me has pegado un sillazo Has estado a punto de pegarme un sillazo Entonces, ¿por qué te has quejado? Porque me has Medio pegado un sillazo ¿Cómo se puede medio pegar? Sin pegar del todo O sea Señoría, señoría Me ha pegado No, 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 no Te he dado un medio golpe Porque ha sido sin querer Te perdono por eso Porque sé que lo haces sin querer Hombre, claro Yo no sé dónde estás Cuando me des la vuelta Deberías saberlo A ver, trocitos de mierda ¿Dónde mierda está mi primo? ¿Dónde mierda está mi primo? No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi Tjern seguió a ti para ayudarte. ¿Cómo sabía dónde encontrarlo? No sé exactamente lo que sucedió, pero él llevó mi esposa a un lugar específico, un lugar para hacer un ritual. Sua esposa fue atacada, desimitada por espíritas y por magia, y mi esposa en Catasac desapareció. ¿Y crees que el Tjern ha tomado a tu esposa y ha matado a sus soldados? No, no quiero decir eso. Menos mal. Que estás y ora. Menos mal, ¿te quieres comer así ora? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no puedo jugar juegos en inglés? Porque no puedo escuchar campo de batalla. ¿Battlesfield? Automáticamente pienso en el Battlefield. No deberías pensar en el Battlefield. Pienso demasiado en el Battlefield. ¿Cómo puedo jugar? ¿Qué? ¿Qué me gusta? No piensas, ¿no? Mucho que te guste. La Tierra que se sienta. Debe estar en peligro. Sí. Espero que se encuentren. Que estén vivos y bien. Debo ir. Necesito continuar mis investigaciones. Cuando has descubierto algo, déjame saber. Mira a mi nivel, Anas. Mira a mi nivel, Anas. ¿Por qué siempre me pasa esto, Anas? Porque estás destinado. Soy un desgraciado, Anas. Ya. Soy un desgraciado. No me gusta ser un desgraciado. No eres un desgraciado. Un desgraciado. Eres un poco agraciado. Perdón. Eres un poco agraciado. Eres poco agraciado. ¿Qué es diferente? Que es lo mismo, pero más bonito, ¿no? No, son cosas diferentes. Por... No me puedes ver diferente. Si no sabes lo diferente, si no sabes lo que es diferente, disculpate. Eres... Eres feo. A ver, es que no eres muy guapo. No es lo mismo. No es lo mismo. No tiene punto de comparación lo que acabas de decir. Esta misión es muy difícil. A ver, la misión no es fácil. No es lo mismo. Si tú lo dices. Eres un mamá. ¿Eh? Eres un mamá. Tendrá que ir... Por aquí. ¿No? Tendrías que ir por muchos sitios. O sea, o por aquí o por aquí. Pues sí. A ver, ¿puedo ir por aquí? No estoy. No está. ¿Qué coño? ¿Puedo subir al nivel 25? ¡Venir, hijo de puta! ¡Aaah! No, 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 no. ¡Eh! ¡Eh! Es lo importante que lo haya pasado. Lo demás es importante. ¿Eh? Lo demás es importante. Sí. La culpa es de mi madre. ¿El qué? Mi vocabulario. Intuición 1, Anas Ahora solamente tengo que subir al nivel 29 Es el número Es el número Es el destino, el destino la ha querido El destino ha dicho Necesitas que sea ese número Nivel 29 El destino ha dicho Tiene que ser ese dichoso número Y encima aumento la generación De furia, ¿sabes? Con agilidad O sea, agilidad es básicamente Dios Para mí Eres Dios ahora mismo Soy Dios Soy Diosito Si, puedes llegar a ser rey Aunque la forma del árbol parezca Algo satánico No, de hecho Creo que nunca lo dije Pero tiene más pinta de El icono de radiación Hostia ¿Es verdad? Solo que está girado Hostia A lo mejor este mundo es después de una radiación tremenda En el mundo Que provoca la caída de todo ese ruido Y hace que los seres que ya existían Tengan que empezar de cero Sin conocimientos Porque la gente buena Amor Bueno, gente buena La gente que no es subnormal Perfecto Pues puede ser Porque se quedó investigando La causa De la posible muerte De todo el mundo Oh, lastio Fría Me he muerto Me he estampado Eso lo sabrían los historiadores Que dejé vivir Hay enemigos Por aquí Oh, pues coño Hola Oh, coño Hola Me encanta Poco más Si le estoy un beso ¿Sabes? Un beso de oscoso No sé yo ¿Ves? Aquí hay llamas Si hay llamas Voy bien en la misión Esto es como los juegos lineales ¿Sabes? Hay enemigos Vas bien No hay enemigos No vas bien No vas bien Si no hay enemigos No vas bien Estás equivocado de lado Luego en un charter No veo enemigos Por aquí no es No veo enemigos Por aquí no es ¿Esto estás vivo? ¿Estos están vivos? No ¿Son cadáveres? Son cadáveres Sí Y hay soldados míos También Ah, claro Como que esto es el sitio De antes Entonces no vas bien Oh sí El mapa me ha llevado Por aquí El mapa me ha llevado Por aquí Acabo de ver a Petrus volar Petrus no la pregunta Petrus sigue la moda Claro, como es un pseudo cristiano No No ¿Qué religión se le parecería más? Pues no lo tengo claro La verdad Yo creo que católico Sí, más o menos Católico Católico apostólico Católico 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 cristiano 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 Que son los más bestias Bestias Me refiero ¿Me entiendes a lo que me refiero? Sí Pues no lo tengo claro No, no me refiero a la relación No A la religión ¿Sabes? Con los fieles Me refiero a la religión Ante el mundo Pues católicos Bueno, cristiano Bueno, una mezcla de ambas Bueno, ¿realmente un católico o qué es? Una persona que es católica ¿Un católico o qué es? ¿Qué es la inferencia del cristiano? Pues que es católico ¿Pero qué es católico? Es que no sé cómo explicártelo Búscalo en Google Significado católico Te voy a decir Religión católica ¿Qué? ¿Qué? Me he equivocado de un ladito Vale En un ladito Tengo que girar a la izquierda Voy a poner en internet Y voy a buscar Que es católico Y que es cristiano Vale En algún sitio Tengo que girar a la izquierda Como aquí Por ejemplo Ahora veis bien, ¿no? Sí Sí ¿Sabes lo que voy a hacer aparte, no? Vale Vale La católica es la protestante Ah O sea Me estás diciendo que cada vez que he dicho Los protestantes Son católicos Yo pensaba que los protestantes eran En plan No me cae bien lo que están diciendo Estas gilis No, los protestantes son los que dicen Que ni iglesias No, no me son Pues eso No, que no me cae bien Lo que están diciendo Estas gilis No lo dicen con esas palabras Pero Pues que los pantales hace O sea O que lo hacen Gili Gili Oh, mira Un gili Oh, Dios mío Eso Eso era Los Simpsons Oh, mira Un gili Gili Traducción en español Me encanta España En fin En latino no sé lo que dice Solo sé que es mucho más suave No le dice gili Ni su variante latina ¿Sabes? Gracias Te imaginas No, pero Lo que no me gusta a mí de las traducciones latinas ¿Qué es? Que no te gustan las traducciones latinas Es que O traducen literal, literal, literal O que no se parezca una puta mierda A lo que estaba diciendo en un principio Ya Ya En fin En fin Pero que en España también pasaba antes Ya Realmente hay muchas traducciones que en general no tendrían sentido Pero en España En España lo que Por ejemplo Lo que hacemos Es Si hay un juego de palabras en inglés Lo cambiamos por la variante que sería en España Por ejemplo A veces sale muy mal Coño Por ejemplo El easy peasy lemon squeezy ¿Sabes? Eso en español no tiene mucho Eso Eso en español no No tiene mucho fuelle Fácil, fácil Limón Aplastado ¿Sabes? Sí ¿Sabes? para Constantine D'Orsay, el gobernador de la Congregación de Merchants. ¿Un gobernador? ¿Ian? ¿Qué sea que él haría en este rapazón? Mi cocinera fue parte de una expedición en esta región. Los hombres y sus campos fueron atacados. Todos murieron, pero no encontramos nada de su cuerpo, lo que nos espera que todavía esté vivo, maldado y guardado en algún lugar, o incluso capturado. ¿Has lanzado tus suspicions en nuestra dirección? Espero que esto sea un juego. No, no, es una broma. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Unos de ellos estaba llevando una nota, signada por tu mano. Y ellos están muertos. Yo esperaba que ellos hubieran sobrevivido y eventualmente regresar. Explícate, Capitán. ¿Qué hicieron tus hombres en el clifftop? Ellos estaban monitoreando la zona. Ellos estaban a nos asegurando de cualquier movimiento de trupe. Nos hemos perdido demasiados hombres para sorprender los ataques. Decidimos tomar iniciativa y estar listos. Ayer, escuchamos los gritos y vimos algunas luces extrañales. Pero yo esperaba... Y no fuiste a ver por ti mismo. Te escuchas los gritos, ciertamente aquellos de tus hombres. Y no lo haces. Entonces, los últimos de mis hombres se descanse sus mentes por nada. Puedes pensar de mí como un cabrón, si te gusta. Pero yo no tomo más riesgos necesarios. ¿Por qué tengo el sentimiento de que estás tomando algo malo para mí? ¿Por qué? Puedo ver el sentido de que se ha convertido en la situación actual. Estoy segura de que no te has pagado por un tiempo de ahorita. No puedo resolver todo el problema. Pero ¿qué le dirías si me cuidé de eso, al menos? Un poco de oro, seguramente, va mejorar la corrupción de los hombres. Qué forrado Bueno, al menos llegó a la puerta Se niega a morirse Eso es todo Se niega a morirse Voy para allá y de repente Pero suena así Me encanta Está hablando como Como súper triste Termino la frase ¿Querés algo más? Pregúntale por el súper triste Perdón, perdón, perdón Perdón Me gustaría hacer lo mismo No te confundir Seguirle a tu excelencia Que te recuerdo Que hay frases Que si vuelves a hacer Hay personajes que pueden morir Que yo quiero a mi primo vivo Bueno, que no es mi primo Tú me entiendes El primo no primo primazo Ya lo sé Estoy enfermo Tengo que ver Tengo que ver El soldado El capitán me dijo Que te necesitas Me ayuda Eso es muy agradable Pero es un poco tarde ¿Qué estás diciendo? ¿Es el soldado...? No, él aún vive. Pero yo he pedido a la captaña por semanas para escoltarme en una misión para recuperar mis fondos. No tengo ningún remedio. Y ahora que tenemos un paciente percibido, solo puedo limpiar agua en su brazo y esperanza. ¿Sabes qué tipo de remedio permitiría que él sobrevive? Sí, al menos creo que así. Es una potencia conocida que se muestra las piernas. Sí. Dime la receta. Vamos a ver si está preparada para ti. ¡No me jodas! ¡Que ahora tengo que tener aparte! Reza, Anas. Reza por todo lo que quieras. Reza por... Tampoco muerto. Bueno, ¿este es el que tengo que curar? ¿Pero que no? Yo espero que sí, porque como sea ese... Ese lleva muerto ya un tiempo, eh. A ver... Tengo que hacer una poción. ¿Vale? Pues ve a ver si puedes hacer dicha poción. Como no puedo hacerte dicha poción... ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que te vas a meter dos tiros en medio. Sí, porque ya no es hasta el nivel 29. Es hasta el nivel 33. Tres. ¿O es eso? No, no es eso. Es este, en teoría. Mira. ¡Haz una buceca! ¡O si no, mira! La misión. Bebe. ¡Eh! Yo, yo voy a... ...a lo mismo, Anas. Tú vas a lo que va Yo voy a lo que voy, me la juego ¿Y si es alemán? Pues me cago en la puta Sí, porque no sabes asimilar tus errores Hay que esperar y ser pacientes No sé esperar y no sé ser pacientes, Ana Mañana a la misma hora Vale No puedo dormir en algún sitio de estos Por aquí no tengo ningún sitio para dormir tampoco Sí hay pero por aquí no Me cago en su puta madre Escúchame, esto cuenta con vosgueras Voy a aceptar esto Vale No sé por qué Porque no las hago Pero bueno Para tenerlas Por tenerlas es que no pasa nada Básicamente Me pica la pierna Tráscate la pierna ¿Qué hora es? Las tres Volu... Tres horitas quedan ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Sí Veintitrés horas y media Veintitrés horas y media Hay que ser justos Súper justos Que por cierto me he dado cuenta de una cosa He visto muchas atalayas Y mucho todo Pero no he visto ningún arquero También No sé por qué en este juego Los arqueros no son Algo que... El arquero es el mago Pero por qué te hace ¿Quién habrá sido? Discord Sí O Riz Discord A ver si te crees que Riz Me habla muchísimo ¿Quién sabe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho mejor Mucho mejor ¿Tú eres el que me salvó? La médica me dijo Simplemente preparé la potencia Que ella me dijo ¿Cómo hacer? Nada más ¿Puedes decirme ¿Qué pasó durante el ataque? Yo intentaré No son realmente memorias No tengo que volver A mi amigo Lobo que solamente piensa en su primo Y no en el bienestar de su gante Viendo cómo funciona todo Locos de rabia Y llamas ¿Dónde está llegando? No sé No sé Mis amigos Y todos los soldados Lleguen uno después del otro Oh, no lo vi No lo vi Toda la lluvia, la confusión La esposa y el fuego Pero pensé que vi Otra islander ¿Cómo? Insular gordo Insular gordo Insular gordo Insular gordo Un gordo No, no gordo Sino grande Es que ha dicho grande Pero yo me imagino a alguien gordo ¿Ha dicho mismo? Grande, grande Grande Es muy peligroso Es muy peligroso Pues mira, si lo intentan los mato yo ¿Estás cerca de haber recuperado? Sí Es mejor que me deje Me he aprendido Tengo una palabra con tu capitán Adiós ¿Sabes? O sea Cero problemas Bueno, pues entonces En teoría no No han sido los leones Tampoco Ha sido un insular grande ¿Un insular? Grande Sí Sí Que puede ser un insular grande Puede ser un insular Puede ser un insular Que sé Pero grande La verdad es que no deja mucho a la imaginación Sí deja mucho a la imaginación Si tú lo dices Sí No 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 necesito hombres Tengo un cura Y una princesa No No Al principio del juego Lo llamaban princesa Lo voy a dejar como princesa Porque me hace gracia ¿Vale? Sí La verdad es que sí La voz del muerto La voz del muerto No me gusta el nombre No me gusta el nombre Parece Kurt El nombre no El nombre no Estaría gracioso que apareciera aquí ¿Dónde mierda tengo que ir? No Ah coño aquí Pues no te voy a engañar Voy a ir a la A la fogata Y voy a ir para allá Porque si tengo que Que me gusta mucho la capita ¿Te gusta la capita? Sí ¿Por qué te gusta la capita? Porque tiene Y mira Porque es una capita Sí ¿Te gusta la capita? Porque es una capita Exacto Yo soy feliz con poco Sí, la verdad es que sí Pocos serían felices con la capita Pues a mí me das una capa Y yo me entretengo semanas, eh ¿Semanas? Semanas ¿Horas? Días? Sí, semanas Ya está Coño Es que el teleporte es súper rápido Nunca te enteras No Me hace mucha gracia porque nunca te entero Realmente No Joder, ojalá todos los juegos fuesen así, ¿sabes? No, porque al final y al cabo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que todos los juegos fuesen así de fácil? No, de fácil no, de rápido La carga Acabo de pecatar de una cosa ¿Eso? Los ojos de los animales son verdes Los ojos de los animales son verdes ¿Ahora no me acuerdas? Verde box Sí Muchas gracias, perdón Es que es para que sepase el tono Podría haber dicho verde vivo Algún tipo de verde que no sea el lego ¿Qué quieres que te diga si es el verde que lleva de color ellos como principal? Igual hay muchos tipos de verde y muchos tipos de morado Podrías haber dicho el verde de tu armario No, 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 no Es más vivo que esto ¿Y tus cascos? Si los apagas no están verdes Pero yo los veo encendidos Bueno, ya, entonces sí Hola Renate, señor Ahí estás de nuevo ¿Qué quieres? Para hablarles de mis hermanos En el masacre de sus escuelas Un soldado de cerca de los puestos Seguimos y nos dijo que Estas presentes en la batalla Sé que nos vemos como tus enemigos Pero no estamos aquí para te arruinar Solo busco encontrar el hombre que considero mi hermano Como el hombre que lo protegió Katizaj, uno de tus grandes dones No dones ex regalos No dones ex regalos atacar Katizaj Si no lo atacaste, debes saber lo que les pasó Me dijeron que un islander llevó mi abogado Quizás tus hombres estaban allí para ayudarlos No tenemos tu abogado y no sabemos lo que le pasó Como Katizaj Andavorcht, tira Él murió de sus muestras Con lomo Con lomo El tierra se abrió toda la camino a nuestras casas Y fuimos a ver Pero llegamos demasiado tarde El último agua de Katizaj Ha regresado al viento cuando llegamos allí Y muchos de los renaikseis murieron El... 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 Cura no, tío Que se me ha olvidado, pero... Los nombres muy complicados ¿Qué quieres hacer con él? El... 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 Si tú me amenazas, yo te rasgo la garganta y ya está, lo sabes, ¿no? Creo que no tiene asimilado eso O sea, me hace gracia porque me amenazan ¿Sabes? Cuando yo me he cargado a supuestos dioses que tienen, ¿sabes? También O sea, te los has cargado Pero me amenazan ellos con su forma humana Un poco muy bien En fin, creyentes Bueno, estos en teoría Son los rebeldes, o sea, los que... Coño Intuición nivel 2 también, me cago en la puta Oye, piensa positivo No tienes que esperar al nivel 32 por otra nueva habilidad Vale, Afra ¡Afra! 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 ¡Afra, cada afra! Está bien Que no, que tengo que ir por Afra No me cae muy bien Afra ¿Por qué? Porque es un leoncito Es un buen leoncito Pues no A ver, me gustan los leoncitos Pero no me gustan los leoncitos Te juego ¿Por qué? ¿Quiénes son? Bueno, son buenos leoncitos ¿Buenos? Es... Es literalmente con los que... Con los que peor reputación tengo Junto a los de la moneda Ya Pero son únicas que sean malos ¿Significa que te caen mal? Bueno ¿Y qué significa realmente el mal y el bien? Sino una idea que nosotros concibimos Es una ideología Que se nos ha impartido desde pequeños Y tenemos una necesidad de diferenciar todo por el mal y el bien Que en cierta manera es algo bueno y en cierta manera es algo malo Y todo depende Valores, éticos ¿De cuántas ganas tengan que vivir? Todo es malo Todo es bueno Todo es malo Todo es bueno ¿Dónde está Afra? Muerto Ah, no, está aquí Hola Afra Es verdad, si ahora... No me puedo deshacer de si ahora Pues Petru, tal vez Tampoco quería deshacerme de si ahora Nadie quiere deshacerse de si ahora Afra, Afra, Afra Te necesito Afra No, con Afra no, tío Es que Afra, por ejemplo, me cae un poco mal Y no la llevaría, ¿sabes por qué? Porque se llama mal Con... Bueno, no sé Es raro Porque realmente Afra es la que decía A los insulares Relajar la raja Que no queremos mataros Yo por Afra siento un poco amoroso Yo a mí Si no fuese la facción que es Me caería bien Me pasa básicamente lo mismo Porque esa facción no me cae bien Aquí está el cuerpo de Katasaj ¿Puedes examinarlo y decirnos Lo que te hace de sus piernas? De hecho Esto no será la primera vez Que he examinado un cuerpo Nos notamos un gran número De gran gran fuerza Contraciones Coverando toda la superficie De la cuerpo del victim No de las piernas Podemos ser atribuido A una espalda o una espalda Ni si no hay No hay ninguna Encuentrante Aplausos Prácticamente Cada cero Ha sido rompido En diversos lugares La caja de cabello fue aburrida y luego colapsada. La caja aburrida revela múltiples perforaciones de los órganos vitales. Aquí, las bordas de las cajas han sido cingidos. La piel es blanca, expulsada a una flama, no doubt. Y también nos notamos varios espacios de residuos minerales. Ellos parecen a su lugar, a pesar de la origen de la insular exótica de nuestro embarazo. Sería difícil de decirle a cuál de las muñas provee el golpe fatal, pero una cosa es cierta. Él fue golpeado violentamente por una gran roca, que estaba sin duda en fuego. Sí. Estas muñas son similares a las que usan por un canón calado, aunque en una forma menos regular. Los soldados muertos tuvimos identificar las muñas. En cualquier otra circunstancia, tu conclusión sería cualificada por un asilo. Pero estoy en el lado de lo improbable. Los poderes de los nativos continúan fuera del cuerpo de conocimiento que tenemos. No puedo imaginar una deuda behaving así. No es así. No. 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 por no tener intuición y malditos. Todo lo mismo. Hay verdad en tus palabras. Este ataque está fuera de lugar. Guardián y Onegad nunca atacarían a uno a otro. Hay un ritual que puede ayudarnos. Anatalas Faire. Anatalas Faire. ¿Qué es? Dime más. El NPC del fondo lópez. Con una persona con un bonde poderoso para que los espíritus y la naturaleza puedan hacer. Permite al Donagad que lo chancea de relivar los últimos momentos de un honor Manali. Eso nos permitiría al menos ver la cara de su asesino. Si lo que he escuchado es verdad, sí. A mi conocimiento, solo un Donagad que todavía vive sabe el ritual. Vamos a preguntarle por su ayuda, entonces. Ella puede ser capaz de decirnos lo que se ha convertido de Constantin. Estás rápida de preguntar a otra persona para poner su mente en peligro por sus propias preocupaciones. Imagina el dolor de las muestras de otra persona. Descubriando tu cuerpo como el caldo de la muerte cruzando la sangre. Es como que cada vez que está mi personaje envuelvanlo. Hola. Hola. Aló, mira la pantalla. No se cuenta. Sí. La tierra fue perdida en la batalla. Lleguando contra tu propia. Ella quería dejar esa muerte detrás de ella. Desde ese día, nuestro Tierra Nahaj Kedachtas nunca ha respirado el aire con la misma sangre. Eso explicaría su desconfianza de los colonials. Tienes que hacerla ver tu propósito. Puede ser la única manera en que vas a aprender la fecha de tu cousin. Sí. Convence a Mep, la tierra. Que te ayude, vale. Va a quedar mucho mate lo que pensaba, ¿verdad? Sí. Ay. Porque ¿cuánto llevamos de...? ¿Lo directo? Sí. Te lo digo ahora mismo. 3-4 horas. Te lo tendré que conectar el wifi, la verdad. ¿Por qué lo tienes desconectado? Porque estaba jugando. Ah, vale. ¿Por qué voy a tener wifi mientras jugo? No, 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 que no sabía que estaba jugando. Tres horas y medio. Bueno, y 22 horas. Me va a costar, eh. Me va a costar más. Este juego es larguísimo, que va a la puta. Yo, que estoy luchando por hacerme la puta secundaria de Siora... Por cierto, las dos. ¿Qué? La nueva chica. Sí. Es asexual también. Hay dos asexuales, un hetero y dos bisexuales Olvídate del hetero Oh, creo que tal vez es uno Bueno, bueno, pero tú no tienes posibilidad Estoy acostumbrado ¿Estás vacía? ¿Estás vacía? No, ahora está vacía ¿O estás buscando algo más? ¿Me voy a contar? Pues la verdad es que no lo sabemos ¿O es así? Ah, que sí, yo también A lo mejor ya lo tengo Ah, vale ¿Qué? ¿Dónde está? Porque lo he recorrido sin querer antes. Además, literal, sin querer. ¿Qué? Creo que vas a tener que soltar a su hora. ¿Por qué? No, porque no sé si puede ir contigo de compañero. En teoría sí. No me refiero a la chica. Me voy al baño. ¿Y en todo el caso dejaría la otra? No sé. ¿Vas al baño? No. 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 Por aquí ¡Vac! Y aquí han vuelto a reaparecer los bichos Exacto No, pero estos son otros No, 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 no Vale Perfecto Perfecto Vale A ver, el arma está aquí Písceras de carroñero Sobreentiendo que el carroñero será esto Que he estado matando Y Vale Casi la lío, Anas ¿Por qué? Porque me ha salido de repente un ¿Quieres ir a no sé dónde? Y como estaba corriendo Pues le he dado a la X Nada, yo creo Que voy a hacer esta misión y Y ya está ¿Te ha pasado tiempo? No, es que O sea, si hago un este de 6 horas Y luego mañana a la media hora me lo voy a pasar Porque voy full Me va a quedar un poco ¿Sabes? ¿Estás capaz de encontrar los elementos que necesito para el ritual? Sí, aquí es lo que me pediste de traer Esto es bueno La luna es alta Podemos empezar A tomar tu lugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no nos dejó en gran peligro. Su espíritu es diferente, lo recibe mal. Usted ha movido el bonde de la muerte. ¿Qué está sucediendo con ti? Puedes mirar a ti mismo. ¡Vamos! No puedo creerlo. Se ha volvido. ¿Quién? Pinbar. El rey de Hoy. Nosotros pensamos que era muerto. Se desapareció hace meses. ¿Es el rey de Constantine? ¿Has visto a un joven blando? Estaba enfermo. Sí. El rey de hoy estaba ahí. Y estaba miedo. El rey de hoy. Cuando lo viven por la última vez. Entonces debes ganar su confianza. Se armar con paciencia y coraje. En Olmenahu. Tu viaje todavía es larga. Gracias. ¿Cuántas veces me habrán dicho que el viaje acaba de empezar? Bueno. No, que iba a avanzar muchísimo mínimo. Confronte. No hay duda. Todo lo que me queda para hacer es prestar que no haya hecho nada que no pueda ser fixado. No hay duda. No hay duda. No hay duda. La pista del alto rí para donde mierda es. Vamos. Puede haber una misión más ambigua, porfa. Encuentra la pista del alto rey. Puede haber una misión más ambigua. Encuentra la pista del alto rey. ¿Dónde? No lo sé. Encuéntrala. Para eso esto. No. Le falta decir eso. Bueno. Pero ¿dónde? 3 horas y 39 minutos. Bueno. Pero ¿dónde? No, si la misión no ha terminado Ya, pero me refiero Para que veas el tiempo que te quedas El tiempo que llevas Te lo hice yo, porque el que me queda Tiene pinta de más Bueno, que realmente Si hubiese tirado solamente a principales ¿Eso has sido tú? No ¿Discos o los discos? Discos Si Alicia, ¿Os apetece un mini? Nunca he parado A mirar los detallitos estos Pues si tengo que ponerme ahora a investigar Entonces sí que voy a cortar ya De hecho pone el mapa El bonito Baja abajo del todo Y a la esquina de la izquierda ¿Qué? A gran ¿Qué? Esos son los escudos De... Ah, ya, pero no quería estos escudos Quería el de los nautas O sea, estos son los que reinan aquí Que es los religiosos Los leones Y yo Bueno, yo Ya me entiendes Los míos Bueno Ya que me tengo que poner a investigar Voy a cortar ya Porque no me apetece una puta mierda Investigar, sinceramente Hashtag Luego se a cansar Sí Es que este juego conlleva mucho tiempo Y como está en inglés Me cansa muchísimo la cabeza, tío Tu intención era tirarte varias horas Sí, pero es que tengo que estar leyendo Esto lo puedo hacer con un juego que esté en castellano Las voces Porque ya mi cerebro no tiene que procesar mucho Tiene que continuar Tiene que escuchar Sí ¿Sabes? Ahora, tampoco me quedará muchísimo ¿Sabes? Me quedará 50, 50 Un par de directos, a lo mejor Con el directo de hoy, un par de directos Pero llevo casi cuatro horas jugadas hoy Ya Pero si quieres hacer la misión desde Siora Ya, es que ahí está la cosa Realmente ¿Quieres Desbloquear La relación con Siora? Sí ¿Te hace ilusión? Sí ¿Has luchado por ella? Joder, si he luchado, me cago a la puta ¿Has sentido? Si lo voy a hacer, lo voy a hacer Antes voy a llegar a mi primo, pero lo voy a hacer ¿Quién te importa más, tu primo, Siora? Es que con mi primo consigo la experiencia para ir a Siora Piénsalo así Estoy aprovechando No lo pienses así Pero técnicamente estoy aprovechándome de mi primo moribundo Para follarme a Siora Dicho esto, voy a terminar el directo con esto Chao, chao